¡Cuánto daño me ha hecho! Todos mis sueños quebró ¡Cuánto daño me ha hecho! Con mi cariño jugó ¡Cuánto daño me ha hecho! Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó ¡Así es! ¡Otra vez! Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó